Hola queridas amigas, soy la profesora Eliana, aquí de nuevo con ustedes para enseñarles una nueva receta. Esta vez vamos a hacer un pastel de pollo y poro. El poro sí, es el poro que muchos de nosotros no lo probamos o nunca lo llevamos a la casa, pero es bien rico en los pasteles. Y esta receta, este pastel, está en todos los mejores hoteles del mundo, esta receta. Espero que les agrave. En primer lugar, vamos a hacer una masa. La misma masa que hicimos para las empanadas o enrollados de jodok, es la misma. Así que ustedes solamente abajo en la descripción van a encontrar el link o el enlace que les va a enseñar a hacer esta masa. La he dejado reposar más o menos dos horas en la refrigeradora. También tengo dos poros, los he cortado, chicos. Una pechuga de pollo chica, que lo he hecho en cuadraditos de uno por uno. Acá también tengo la salsa blanca. Si ustedes están bien en el enlace, lo pueden encontrar abajo en la descripción. Necesitamos medio tarro de leche evaporada, que vendrían a ser 200 mililitros, que también pueden hacer con crema de leche. También, dos tazas de cebolla picada, cuatro huevos más uno adicional, que es para pegar y el otro es para ponerle por encima, que salga dorado. Un poco de sal, también pimienta, queso rallado y por este caso un poquito de nuez moscada. También necesitamos 50 gramos de margarina con sal, también puede ser mantequilla y eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es calentar una jartén y vamos a poner los 50 gramos de margarina con sal, hasta que se derrita. Hemos listo ya la margarina, los 50 gramos de margarina mantequilla y vamos a poner la pechuga de pollo que le he trozado. Vamos a cocinar, vamos a saltearlas, una vez que ya se saltea, recién le vamos a agregar la sal, la pimienta, los condimentos. Que cocine, vamos a dejar que cocine unos de 3 a 5 minutos. Y como pueden ver, la pechuga ya está cocida, vamos a agregar la cebolla, dos patas de cebolla. Si ustedes quieren, lo pueden hacer también con cebolla blanca. Blanca o rosada, son unas únicas que les recomiendo, ni roja, ni morada, porque es muy fuerte sabor. Lo que quiero es que dentro del pastel no se vea el color de la cebolla. Yo estoy usando rosada. Aquí ya podemos aderezar, vamos a aderezar un poquito nomás, porque la salsa blanca también tiene sal. Este, estamos usando el sal ahorita. Un poquito de, un poquito nada más. De espiradita. Y una misca de pimienta. Blanca, negra, la del color que ustedes deseen. Vamos a mezclar todo. Vamos a ponerle el foro. Miren, todo utilizo, hasta la parte del arte. No se preocupen, porque esto se estica bastante. Ya se terminó de cocinar, le vamos a pasar a otra para que se enfríe y podemos trabajar. Este ya está cocido, lo que vamos a hacer es esperar que se enfríe para poder rellenarlo. Y poder aumentar. Mientras que esto lo vamos a dejar reposar, yo voy a empezar en el molde que voy a usar mi tarta. En este caso voy a usar un molde desmoldable, que es más fácil. Como buena cantidad de relleno, entonces por eso es que necesito un molde que es un poquito alto. Vamos a estirar, aquí está la masa, siempre un poquito de harina adicional. Y vamos a estirar bien. Ya de usted depende si lo quieren hacer con tapa o sin tapa. Si es sin tapa, lo podemos vender como un kiché de poro y pollo. Vamos a estirar bien. ¿Ves qué bonito es cuando realmente descansa? Porque la masa ya no está tan elástica o ya no se retrae. Vamos a estirar bien. A ver, vamos un poquito. Esto hacen y lo que ustedes van a hacer es esta partecita de acá. Y lo vamos a estirar. Ya hemos estirado bien lo que vamos a usar. Vamos a enrollar. Y acá lo vamos a desenrollar. No lo corto. Vamos para esta parte de aquí. Y lo que hacemos es simplemente esta parte de acá. ¿Ven? Vamos a forrar. Lo que estamos haciendo es forrando el molde. A ver, en esta parte de aquí. Ya tenemos ya forrado. Con una tijera vamos a cortar todo el exceso de sobrante. Si ustedes quieren hacerlo sin tapa, es un kiché. Si lo quieren hacer, también lo pueden hacer con un enrejado. Lo que ustedes desean. Además, estos sobrantes, por ejemplo, si me sobran, aquí yo tranquilamente puedo hacer mis cuatro enrollados de jodoc. O sea que no se pierde para nada la masa. Una vez que ya está, lo que vamos a hacer con un tenedor, es pinchar. En esta parte de aquí y para acá vamos a poner. Ya le hemos puesto. Este es el relleno que debe estar frío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les pedí la salsa blanca. Que está fría. La salsa blanca. Ustedes van a encontrar en la descripción abajo cómo hacer esta salsa blanca. Y vamos a poner cuatro huevos. Uno. Aparte que el huevo que pedí, me he puesto la clara y la yema aparte. Vamos a vacilo bien. Hay un ingrediente que si ustedes lo pueden hacer o con crema de leche o con leche evaporada. Más o menos aproximadamente unos 200 mililitros de leche evaporada. O también lo pueden reemplazar con crema de leche que queda delicioso. Entonces terminamos ya de batir y vamos a agregar la salsa. Vamos a mezclar bien. Por eso que necesitaba para este pastel, este molde que es alto. Y mezclamos bien. Vamos a verificar la sal. Yo ahorita le acabo de echar aproximadamente una cucharadita. Entonces, ahí ya está. Y que hago simplemente lo vamos a poner en el molde. Miren que rico. Otra, una buena observación. Si ustedes también desean, podrían hacerlo con jamón y queso en vez del pollo. Solamente que el queso y el jamón lo tendríamos que poner a la última. Es reemplazable. Y al final, su toque es poner el queso parmesano. Sería más o menos unas dos cucharadas de queso parmesano. O queso rallado tipo parmesano. Y lo que me ha quedado, podemos hacer enrejado. En este caso quiero hacerlo enrejado. O también, como digo, se puede hacer así todo. O también una pasta que tape todo el pastel. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de harina. Vamos a estirar para hacer las rayitas. Vamos a hacer las rayitas. Aproximadamente de un centímetro de grosor. Vamos a hacer otra. Y aquí, pegué la clara de huevo. Pues solamente vamos a ponerlo en todo el borde. Es donde vamos a pegar. Vamos a sacar. Y lo que hacemos simplemente es ponerse aquí. Para acá. Y el otro, uno horizontal y otro vertical. Y así lo vamos a hacer todo este enrejado para nuestro pastel. Y miren, ya está todo el enrejado. Si ustedes quieren, podríamos doblar los lados para que quede como si fuera un pastel. Y listo, ya está. Lo que faltaría es ponerle lo que es la yema. Lo podemos poner con un poquito de leche evaporada. O si no, también todo el huevo batido. Y lo que vamos a hacer es vamos a pasar en toda la preparación de este pastel. Listo. Bien, ya hemos puesto ya la yema. Ahora al horno, 175 grados. Más o menos de 45 a 1 hora. Como pueden ver, ya nuestro pastel ya está horneadito. Miren, doradito. Las capitas que le hicimos. Realmente es muy rico esta receta. Lo que vamos a hacer es, como este tiene... Para desmoldar. Entonces, vamos a ayudarnos. Porque realmente ya está secido todo. A ver. Se puede apreciar ahí. Miren cómo va saliendo. Nos falta esta parte. Listo. Otra vez. Vamos a... Ya está. Miren qué rico pastel. Realmente no se ha salido. Y lo principal es... Vamos a apreciarlo para ver cómo queda. Miren qué rico pastel. Vamos a apreciarlo. Vamos entonces a... Queda bastante crocante la masa. En este pastel no se pierdan. Si usted es vegetariano, simplemente no le pone pollo. Y lo hace de puro queso. Miren qué delicioso está. Vamos a probar. Miren qué linda capa. Acá está como va a ser moussancito. Hasta las... El poro. El pollito. A ver. Está bastante... Háganlo. No es necesariamente que puede ser con pollo. También lo podemos hacer con queso. Jamón y queso. Realmente exquisito. Les invito a... Que hagan esta receta. Y no se olviden de darle like. Hacer sus comentarios. Y nos vemos hasta otra receta. No. 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 Gracias.